Me diste con sabiduría y bondad, que después de crear al hombre a imagen, me diste el dominio, sobre todo a los animales, para que le sirvieran de ayuda en su trabajo y de su alegría y diversión en el descanso. Dignas de bendecir, te pedimos por intercesión de San Antonio, que bendigas estos animalillos, que sean lo que mejor crean o porque los usamos, que tú en ese quehacer los bendigas amigamente. Pues yo, en nombre de la Iglesia, en nombre de San Antonio, os bendigo a todos vosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora vais a pasar vosotros por el fin de dar ya más inmediatamente la bendición de San Antonio, para que queden bien arreglados para todo el año. ¿Está claro? Ahí poneros, hay que hacer una fila, que no estemos... Una detrás de Dios, que no venga nadie diciendo, estaban apelotonados. Estaban apelotonados, que no lo puedo decir hoy. ¿El nombre? Tomi, recibe la bendición de San Antonio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya está. No, 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 que no... A ver, el siguiente. ¿Cómo? No hay que hacer una prisa. Ah, recibe la bendición de San Antonio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yango, recibe la bendición de San Antonio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yango, recibe la bendición de San Antonio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Teo, recibe la bendición de San Antonio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A ver, ¿queda alguno más por ahí? Hombre, pues si queréis también se puede... Ah, no, no, no. Ya sois jóvenes, para eso. Amén.